Durante los días 10 y 11 de agosto se desarrolla el foro Barranca Bermeja 100 años de historia y cultura en el auditorio de la WISC de Barranca Bermeja. El foro 100 años de historia y cultura de Barranca Bermeja es un foro que está siendo realizado por la maestría en semiótica en el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia de la Universidad Industrial de Santander para el goce y disfrute de este carnaval de sabores y de conocimiento y de cultura en nuestro distrito. Esto hace parte de la Agenda Territorial de Extensión con Enfoque Diferencial del IPRED. Bueno, tengo entendido que este foro durará, serán los días 10 y 11 de agosto. Hablemos un poco precisamente de qué actividades o qué temas se van a desarrollar durante este foro. En este foro tendremos diferentes expositores de orden local, regional, nacional e internacional, donde se abarca desde las luchas sociales, la expansión industrial y toda la cultura y bailes y sonidos que hacen parte de Barranca Bermeja y cómo ha sido influenciado por la cultura caribe, la cultura andina y toda la cultura que ha llegado a esta ciudad. Asimismo, el coordinador de la UIS Barranca Bermeja habló acerca de los temas que se tratan a cargo de invitados especiales en el transcurso de este foro que busca dar a conocer la riqueza histórica y cultural del puerto petrolero. Ese fin se realiza para conmemorar los 100 años de historia de nuestra amada ciudad. Es para el goce, disfrute de todos los barranqueños, de todos los barramejos que hagan parte de esta agenda de extensión cultural que está desarrollando la Universidad Industrial de Santander acá en su sede. La invitación es para toda la comunidad barranqueña para que asista y disfrute del contenido de este foro que se adentra en la riqueza cultural de Barranca Bermeja.